Cuántas lágrimas, cuántas risas, cuántas alegrías, cuántas esperanzas ella habrá recibido en tantos años que está en Itatí o que va visitando a sus pueblos. Hoy le toca nuevamente a nuestro pueblo después de dos años que ya vino a visitarlo, fue en enero de hace dos años. Le agradecemos a la persona porque de verdad aquí está representado el grupo de los peregrinos que con esto esperemos que se reanime y anime a nuestro pueblo para que nuestra vida que es un caminar por la historia y por el mundo pueda sentirse animado con la Virgen que caminó antes que nosotros, llevando a Jesús, a su prima Isabel. Después lo llevó también a tierra extranjera. Lo llevó a Egipto cuando tuvo que huir. La misión la decide Dios y nosotros tenemos que acompañarlo. Por eso agradecemos también lo que siempre se preocupa mucho, Luisito García, no para nombrarlo, sino porque de verdad es una persona que siempre acompaña con su fe a la Virgen estos momentos. Nosotros te decimos, Virgencita, que te sienta cómoda aquí. Sabes que después te llevaremos a la Virgen, a la capilla que hace 50 años fue construida por el Padre Bostio, que está sepultado aquí, justamente a la entrada de nuestro templo. Estará abierta la capilla de las 8 de la mañana a las 21 horas de la noche. Así que todo lo que quieren, también de los pueblos vecinos, podrán ir a visitarte y también a depositar sus deseos, sus alegrías, también sus pedidos. Vamos a entrar ahora entonces para acompañar a la Virgen para que se encuentre con todos nosotros, con Jesús en la Eucaristía. Segundo domingo de Pascua, la segunda Pascua que Jesús celebra junto con nosotros y hoy también con la Virgen de Itatí que vino a visitarnos. Fuente aplauso de nuevo. Vamos a... Gracias. Gracias.